Vivo con una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como persona. Kylian lo he visto perfecto, como previamente en los primeros entrenamientos, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí. Los grandes jugadores se complementan muy bien, no tengo ninguna duda. Todavía faltan refuerzos en esa línea de ataque, que bueno, ese es un trabajo muy bonito para mí como entrenador, descubrir las sinergias, la relación entre los jugadores, ver quién se adapta mejor a nuestra idea y ver cuál es su rendimiento.